y no se fue como otro que me hubiese dicho por eso pero cuando ahora pongan los videos que vean que la fallo por mucho ese es mi drama hasta la pregunta que un mismo el nivel que ellos estan jugando ahora mismo el unico que los saca de carrera es el quick play batean corriendo para allá esa mierda para sacar de timing y en 3 y 0 pero fíjate Holanda ha venido jugando bien un poco es una cherry no tenia nada que buscar porque eso es lo que van a decir y y y y y y y y y ¡Gracias!